¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Vi nuestro capítulo de Ringworld, ya que estoy como siempre donde lo dejo en el anterior capítulo Donde estábamos con los excavadores estos, los taladros de perforación Que me habéis dicho que hay una forma de saber lo que se encuentra aquí cuando pones el taladro Que lo pone aquí, recursos bajos Chenfuel, aquí imagino que pondrá a cero Y aquí también, vale, pues ya sé que recursos hay cuando ponga el taladro Vale, vamos a continuar a ver si conseguimos ya hacer el ensamblado de componentes Aunque no tengo ningún componente como para hacerlo, va a ser un problema eso Vale, ¿qué más estaba haciendo? Así estaba haciendo el suelo de aquí Que esto lo que iba a hacer iba a ser traspasar el laboratorio de drogas Pero creo que necesito, a ver un momento Producir, laboratorio de drogas, 8 componentes, vale, pues por ahora no lo voy a hacer, lo voy a dejar así Vale, aquí tengo más acero No está nada mal Vale, ¿cómo vamos de comida? Casi Mal, vamos mal Vale, ya no tengo carne y me habéis dicho que intente hacer una granja de cerdos o una granja de animales O que intente cazar los Buma López cuando llueve Vale Lo de la granja no lo sé porque no tengo espacio como para hacerlo Pero los Buma López ya lo veré Vale, voy a ir cazando estos que están por aquí Bueno, si tengo más Joder, habría nevera, no me fastidies, tío Fuck Vale Vale, creo que voy a llamar otra vez a los Democratic, vale, para Para que me dejan solicitar una caravana comercial 700 de plata, sí Productos a granel, venga, que vengan Cuanto antes Vale 700 de plata no está nada mal Vale Vale, aquí estábamos sacando más acero ¿No? Sí Vale ¿Cuánto costaba hacer esto? Es que estoy por hacer otro por si encuentro una zona con componentes Que la verdad es que estaría bien Tres componentes, no me quedan, tío Fuck, estaría bien ponerlo por aquí Ay, no puedo, puta madre Sí, señor Podría ponerlo aquí Si lo pueden hacer, que lo hagan Permite encontrar componentes Y si no, tenemos que esperar a que vengan la caravana Si al final me traen, ya veremos Estáis haciendo comida, ¿verdad? Sí, ya empiezan a hacer comida Una cabrana de los comerciantes Los White Cobra Chetrodu ¿Estos son los que he llamado? No, yo he llamado a los de... Vale, cojonudo, pues a ver si tienen Lo que necesito No son los que he llamado, así que me parece cojonudo Vale, cuidado, no disparéis a estos cabrones Que luego se cabrean, ¿sabes? A ver, Oscar Bosca como iba en socialización 15, Kiro 13 Don Furlan 14 Pues Oscar, vente aquí que vas a ser tú quien hable Espera, espera, Oscar No vayas aún A ver hasta dónde llegan A ver hasta dónde llegan ahora Se quedan aquí en mitad, ¿verdad? Sí, se quedan aquí Vale Comerciamos con este No tiene una... Tiene Plastiacero Tiene Plastiacero 1400 Oh my god Y Neutroamina Luego son 2000 Son 2000, eh O sea, es una locura Igual estoy por venderle el Pulsar Psicónimal Me lo quito de encima Pulsar Carmante Esto igual me vendría bien Pero tengo que venderlo No quiero gastarme tanta pasta en eso Pero en Sicilina igual le puedo vender algo No todo, ni loco Son 1400 Uff Bueno, va Voy a decirle que sí 1400 menos, va Venga, va Coño, me lo habéis dejado aquí ¿En serio? Yo buscándolo Teder, cógeme esto Y Oscar también Cógeme esto Y ahora lo topo adentro Así voy a tener más Plastiacero Que espero que quepa Si va a caber, vale Perfecto Están haciendo comida Todo perfecto La puta es que no tuvieran componentes, tío Es que claro Puedo empezar a minar por donde sea Pero para encontrar componentes Pues... Puede ser brutal Mira, aquí había un componente ¿No? Voy a empezar a cavar Voy a decirles que empiecen a minarme Mira, de aquí para aquí Hasta aquí Y luego hacia abajo Este cancelamos Que empiecen a minar todo esto Y a ver si encontramos alguna zona Interesante con componentes Vale, creo que teníamos una pierna Si la pierna biónica que era para Leónidas Exacto Cierto Vale, pues El próximo día cuando amanezca Le pondremos la pierna a Leónidas Para que se pueda mover un poquito más rápido Y don Cristian ¿Qué le pasaba? Que me dijiste que le pusiera los brazos Biónicos Claro, porque los tiene protésicos Vale, es verdad Lo que no sé es si le puedo quitar los brazos protésicos Ah, creía que se le podía quitar los brazos, tío Pero va a ser que no Sería la bomba poder quitarle el brazo protésico Y convertirlo en Cápsulas de carga En biónico, tío Oh, fresitas Qué guay Ah, espera que tienen más Ah, mira, y esto también Esto es metal Perfecto Trasladamos también Esto es granito Puede ser Arenisca Entonces no quiero Vale, ya es de día Vamos a intentar Está durmiendo aún Leónidas, tío ¿Cómo está Isa? Isa está bien Pues Leónidas, te vamos a operar Te vamos a poner la pierna izquierda Ahí está Venga, ponte aquí Y te vamos a operar Venga, opera ahí Mala, ahí está Isa Está hablando de comer Yo creo que lo pere, es loco Venga, venga, venga Vamos a ver qué pasa Ahora tengo 361 de plastía Cero 101 de Neutroamina Que estaría bien hacer Mira, ahí están operando Leónidas Vale, perfecto Ha salido todo bien Sí, ahora tiene pierna aviónica Que ahora el movimiento lo va a tener 140% con esa pierna Con la otra no Estaría bien hacer Medicina de la buena Bueno, ahí sí Mira, ahora es cuando podría Ir a cazar a los Buma Lopes Como me habéis dicho Bueno, creo que me lo dijo Don Furlan Exactamente A ver si vienen a cazar a estos Tommy, no dispares ahora, loco Porque no salís a cazar bien O sea Bien, están muriendo ahí A ver, ya paneles solares Tommy, ¿qué haces? Ah, mira, se lo lleva Quiero, corre Dispara Otro que cae Perfecto Hostia, Fistis está acabando por ahí Look, qué rápido Mira, me has encontrado más acero compactado Pero no No compuesto, tío Vamos a tirar por aquí también Vamos a hacer por aquí también Por aquí también Aquí también Aquí también Que me vayan buscando A ver si encontramos algo Hay tres que están a punto de morir ¿Por qué no venís a por ellos, tío? Vale, ahí estamos Vale, ya tenemos bastante carne Estamos haciendo comida A ver, ya paneles solares Vale, ya han arreglado Tengo un componente Vamos a picar Esto que es Mármol ¿Cuánto tengo acero? Eh, eh, eh No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo 1.803, vale Vale, a ver si viene la caravana esta Que he llamado Vale, quiero vacazar a esto Y no es buena idea Que vaya ahora Loco, tío ¡Hala! Lol A ver, esto Voy a poner zona de hogar Venga, apagarme esto, locos Todo esto se va a prender fuego, chaval Ojalá me ataquen ahora por aquí Imaginaos que iban a intentar atacarme por aquí Mira, comerciantes productos a granel Bien Venga, apagarme esto, locos Jonias, tú puedes Venga No venís a pagar Sí, 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 sí Bueno, eh Que Oscar Vaya hablando con Este Bien, componentes 33 Eso me gusta Neutramida también 124 Vamos a intentar comprarlo todo, ¿vale? Eh Acero también tiene Pero me da igual Voy a venderle todo esto Todas estas chaquetas Que son malas y demás ¿Vale? Vamos a ver que puedo venderle Mira, arroz Tengo 2300 Voy a venderle 1000 Perfecto Carne de megaraña No la quiero Estas fresas te las vendo Chenfuel se lo podría vender Menos Casi Casi Menos 1000 Me daría 1274 Ah, no lo puedo dejar en Bueno, 818 Que sí que tengo en una moneda ¿Vale? Y vamos a tener más componentes Vale, vale Cojonudo Oscar Eh... ¿Dónde han soltado las cosas? ¿Dónde han soltado las cosas? ¿Dónde están los componentes y tal? Fuck A ver, los componentes están ahí ¿Qué hacen aquí? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué rayada, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué me lo han soltado en esta parte? Vale, eso ya está en... Vale, perfecto Lol, están muriendo bien, eh Mira, más carne que voy a tener Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo Bien, bien, bien No se va a quemar todo Eso también es bueno Vale, ahora voy a quitarlo de la zona de hogar Que no quiero que esté ahí O sea, todo esto Fuera Vale Vale, ya tenemos... Sí, 33 Vale, ahora me harán el... Esto de aquí Que justamente me ha venido Ya solo he puesto un componente Vale, ahora pondré a los otros dos Y veremos qué hay aquí Ahí estamos Animal loco Un jabalí Uf, no me fío nada Hostia, esto está aquí, ¿sabes? Voy a poner a Tommy aquí Quiero, vente también aquí Que hay que proteger a estos Que no me fío nada Oscar Bosca también vente aquí 50, ¿dónde estás? Estás ahí picando Vamos Intenta ponerte aquí tanto también Venga ¿Qué dices? No me lo creo ¿Qué coño? ¿Que me han disparado los subnormales estos? ¿Que me matan a los míos? Tommy, corre ¡Meteros dentro! ¡Que ha sudo una granada! ¿Pero qué cojones, tío? Uy, si lo llego a saber... ¡No! No, tío No me fastidies esto aquí ahora Y encima tengo... ¡Buah! Tengo algunos heridos ¡Fuck! Encima por los tontos la polla a estos ¿Sabes? Que han venido Pues nada Que se recuperen Y iremos a por la nave, tío Joder ¿Vaya, tenemos esto? Chenfuel ¡Fuck! Ni lo toquéis ¿Qué hago en la leche? Estoy por poner bloques de... Parece que me construían eso ¿Vale? Para atacar esto aquí También atacaré por bajo Pero primero atacaré por arriba Para que vayan hacia arriba Y luego atacaré a los míos por debajo ¿Vale? Vale, ¿cuánto queda para esto, tío? Menos de 700 puntos Vale, creo que está totalmente curado Vale, perfecto Y se va a esto Perfecto Vale Vale, ahora tengo que repasar Quienes tienen las armas Y quien no, ¿sabes? Porque en el anterior capítulo Se jodieron todos, tío Y era bueno disparando Un 13 Vamos a ponerle un rifle francotirador Quiero lleva esta Oscar Bosca lleva esa Jessica lleva lo suyo Gumi, nada 50 Francotirador Johanna, nada Striker, nada Hostia, no Coge, coge iranadas Striker, vale Diana Nada Victoria, Valentina Nada, vale, 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 vale Vale, creo que Vale, están construyendo eso Perfecto Vale, ya han cogido otras armas Vale, venid aquí Don Furlan Ponte No Ahí es mierda, de verdad Don Furlan Ponte aquí Tedder lleva francotirador Ponte aquí Kiro Tú te vas a venir Creo que te vas a poner aquí Oscar Bosca Vamos a ponerlo más atrás No hay ningún sitio más lejos Me cago en la leche, no Vale, pues Oscar Bosca aquí Jessica Craft tendría que venir por detrás Lo vamos a poner aquí Diana También te voy a poner aquí Victoria También te voy a poner aquí Y ya está Vamos todos a saco Venga ¿Qué cojones, tío? Vale, ahora sí Dispara Ahora igual A ver Tenemos que decirle que disparen Kiro, dispara ¿Qué hace el cerdo aquí? ¿Qué hace el puto cerdo aquí? ¿A quién coño estás siguiendo? Sigue a Diana ¿Cuál es el de seguir? Follow Master Fuera, 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 fuera A tu casa Vale, empezar a disparar LOL Lisa, ponte aquí Striker, vente aquí No, no Dispara Dispara Esto es mejor Ponte aquí Striker Dispara Dispara Vete atrás Vete, vete, vete Buenísima Victoria Diana A ver cómo van estos Vale, estos van bien Lo único es Isa Vale Y Tommy ¿Cómo va? De salud 92 sin peligro Muerte en 18 horas Pírate Pero Jessica, tía No me jodas Casi te cargas a Venga Striker Ataca otra vez Venga, venga Tú puedes Ahí está Sigue, sigue Striker Tú puedes Diana Pírate Sergi Ponte aquí Eddie ¿Qué coño haces? ¿Qué estás destruyendo eso ahora? Buenísima Buena Striker Vente aquí Tommy Pírate Lol Buena con el PEM Dispara Dispara Ahí, granada Buena En el culo La has dado Buenísima ¿Han caído todos? Vale Tommy Pírate Que está sangrando ¿Qué más está sangrando? Diana Pírate Aquí está Vivo aún Loco Yo que estaba muerto Pero tío Que la saluda Está muy cerca Tuya Lol Vale Otros dos piraros Leonidas Diana Se está pirando ¿Quién era el que podía? A ver Modificaciones Vale Este no le queda brazo A este sí Este los dos Vale ¿Quién más? Apagar Nada Este apagar Ya está Vale ¿Dónde estamos? Don Fur A ver ¿Todos? ¿Ya podéis piraros? Don Furlan Aquí Kiro Tú quédate aquí Vale Leonidas No sé si puedes hacer esto Sí Vale Vamos rápido Te diría ¿Estaba? Sí Ronald ¡Lol! Loco Este es siempre igual Aquí estoy Hombre Vete A donde te vas a irte Vale Estamos sacando Cuchilla de segador Ahora sacamos la otra Y luego creo que hay que apagarlo Exacto Venga No quiero Quédate aquí Joder Que tienes que disparar a la nave Vale Ahora Don Furlan Llévate Don Furlan Llévate esto Vale Ahora llévate esto No puede No hay sitio ¿Cómo que no hay sitio? Partes corporales Esto 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 Cuerno de zrumbo ¿Pero dónde está? Y a todo esto también Venga Quiero Tú puedes Guau Vale Más de esto Más plata Más acero Cojonudo Quiero Fíjate Vale Tenemos que coger Todo esto Y necesito Decirle que En el almacén Me dejen Lol Ronald Aquí En mesa de maquinado Empiezo a coger los Estos y Voy a quitarle las piezas Que además me dan componentes O sea cojonudo El cuerno ya me lo están trayendo Pero es que necesito que me traigan la cuchilla Tío Vamos Si estamos a punto ya de tener esto 8.825 Vale Me quedan 1.275 Ya tendremos el Para hacer Componentes Hostia No me he dado cuenta de estos tíos Estaban bien Vale Tommy tiene el hombro izquierdo destrozado Tío What Y que Vale A ver si terminamos ya esto una vez Tío Los componentes Y a ver Puedo hacer una salita por aquí Para los componentes Mira Esta máquina la voy a parar Como tengo chenfuera aquí Esto me da igual ahora mismo Y creo que voy a Hacer así Lo que no sé es lo grande que es La máquina de De compuesto Que vamos a Descubrirlo en nada Ya lo tenemos Tenemos 6 medicinas de las buenas Venga hombre Ahí venga Quiero 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 9 puntos Venga Ahí lo tenemos Lo tenemos Bien Vale Componentes Que más podemos Investigar Igual iría por el rector antimateria De la nave No lo sé Si me voy a ir directamente Ya por lo de la nave Vale Vale Ya puedo hacer La máquina esta Que no sé dónde es Mesa de ensamblado Componentes Es esto Hostia Es enorme tío Tiene que haberlo hecho un poquito más bajo Espérate Y si Para Cancela Cancela No lo voy a hacer aquí Esto creo que lo voy a tirar Esto lo voy a eliminar Vale Aquí lo que voy a hacer va a ser Traer estos dos Mesa de De cantería y de escultor Lo pondría aquí Juntito Y me voy a poner Voy a hacer aquí una sala A ver Construir Voy a hacerlo aquí Voy a decirle que me miren esto Vale Digo que me miren esto Que me hagan la puerta ahí Y listo Además creo que pondré una puerta aquí Para que puedan salir a por el metal Más rápido Vale No tengan que hacer así Sino que hagan así directamente Lo bueno hubiera sido hacerlo aquí Ya que lo tienen más cerca Pero como estoy con Con esto Pues es un problema Vale Están picando estos ahí Muro de granito Tal cual Hago que hagan esto así Me da igual Si es muy pequeño Voy a poner también una luz Vale Voy a ponerle también el suelo Vale Están construyendo todo a la vez Chaval Cápsulas de carga Esto es Lúpulo, ¿no? No, esto es para fumar Vale Pues que lo cojan Vale, eso lo tenemos Vale, esto también Estaría guay que lo sacarais de aquí Please Vale, y esto es para hacer Componentes Fabricar componentes Hasta Yo que sé Hasta Lo ponen hasta 50 Para intentar tener siempre 50 Vale Ahí está, vale Que vayan haciendo A ver si lo tenemos A ver si puedo hacer Una alfombra por aquí Ahí y ahí Que quede todo chachi Vale Y aquí lo mismo Aquí, aquí Para que les guste Su zona de trabajo Ahí está Y aquí Nada, aquí no hace falta Y ya está No, y que vaya hacia la puerta Exacto Y aquí lo mismo Así Así Y así Ah, mira Ahí están haciendo componentes A ver cuánto hace Lo que no sé Es cuánto metal ha cogido Me tendría que haber fijado en eso Asalto Un grupo de piratas De la facción Cross, Terri Piense ha llegado A las cercanías Lol Estos van bien armados Vale, rápidamente Activamos esto ¿Dónde vas? Vale Eh, rápidamente Don Furlan Tepder Victoria Ahí ¿Valentina no lleva arma? Y tampoco Vale Eddie Te vas a quedar aquí Valentina Te vas a quedar aquí América Te vas a quedar Aquí Isaac ¿Qué le pasa? Que está sangrando No sé No sé No sé qué ha pasado Pero está sangrando Vale Vale Estos al sitio Están viniendo Están viniendo Venga Que no venga nadie más Vale Tira loca Vale Están viniendo Justo Por el sitio Que tenían que entrar Pues no van a entrar Por ahí Como revientan Ahí Vale Uno ha muerto Arriba Ese de abajo También está muerto Vale Estos también Van a estar muertos Claro Aquí Aquí el problema Es que Fuck No hay nadie Tommy Entra aquí Otro que cae ¿Puedo dispararlo? Que Tommy 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 Oh ¿Se van? Se van por abajo Loco Leonidas Corre arriba Rápido Rápido Tommy Ponte aquí Que no se vayan Ronald aquí Otro que cae Otro que cae Venga 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 Tranquilo Venga Dispara Dispara Venga Venga Mátalo Tommy Venga Un toque Dispara Tommy Oh Se va a salvar En serio Disparó la cabeza Se tiene que caer Vale Que hay uno para Capturar Y creo que ya están todos muertos Tío Eh Que hay otro para capturar Espérate Ronald Captura Vale El resto ya podéis iros Ya podéis iros Hostia Este ataque ha sido Fácil Tío Venga 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 rápido Capturamos uno ¿En serio? No Va Que cabrón Que se va Cabo en la puta Vale Vale Cogemos a este Menor riesgo Colapso mental Vale Tommy Vale Hay que encender esto ya Encendemos esto Please Gumi Venga Y Isa Está ahí Vale Vale Isa Aquí Atender a Luki Y Gumi Hostia Hay que encender esto No me acordaba A ver Todas encendidas Leonidas Muévete Gumi No te vayas a dormir Please Vente aquí Vente viniendo Para Ahora A ver Gumi ¿Ya está en tratamiento Médico? Ha muerto Tío Por la pérdida De sangre Bueno Tampoco era muy bueno Pero bueno Vale Este lo Lo quemaremos Luki como va Vale Y este como es Tampoco es muy bueno La verdad Uff Vale Que me han dejado de regalitos Porque aquí Telita Esto Esto Dos de esto Más plata Una medicina buena Hay aquí Estos que están arriba Dos pistolas De mierda Tío Vale Moveros eso Ay El otro se ha escapado Me cago La hecha Aunque no creo que haya llegado Muy Muy lejos La verdad 4 3 2 1 Pam ¿Cuánto llevas encima? Lleva de componentes Hay 21 ¿Uno? ¿Uno por cuánto? A cero Por 25 A cero Dios Vale Por lo menos Puedo hacer componentes Si necesito Ola de calor Fuck Bueno Pero aquí dentro No va a haber problema Así que Oh yeah Ahí estamos Haciendo todo Vale Voy a hacer otra De estas Otra Perforación A ver Donde puedo hacerlo Vale Voy a ponerlo aquí A ver Vale Que América Venga a construirlo A ver si salen Componentes A saco O otro material Que me has dicho Que también puede salir Plastiacero Eh Jade Y no se que mas Así que vamos a ver Si sale otra cosita Porque me han salido Solo acero Y Y Chenfuel Plastiacero Chaval Lul Madre mía Creo que me ha convertido A todos en En biónigos Aunque también hay que ver Lo que saca Están todos parados Menos este Este va a pararlo también Además este tiene que estar ya Casi agotado Le faltan 4 puntos Voy a pararlo Y que me hagan lo otro 90% A ver cuánto sale 75 chaval Que brutal Vale vale Ahora el problema es que No voy a tener sitio Para almacenarlo Ya veréis Porque tengo esto Y solo caben 8 trozos De 75 Así que igual Lo voy a tener que poner Por otro lado Vale 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 Por lo menos ya tengo Para Más piezas O mejores armas Que también podría hacer Incluso ahora podría hacer Otra Como se llama Otro rifle de cargas R4 Que necesitaba 40 aplasta 0 7 componentes Y 20 a 0 Voy a hacer otro Vale Vale Y creo que voy a dejar El capítulo por aquí No sé si me va a salir Un capítulo más cortito Pero bueno Creo que no tengo Más tiempo para grabar Vale Así que nada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego No No Gracias por ver el video.